Jonny, hay muchas preguntas en el último video de filtración. ¿Y entonces qué quieres que haga? Hay que responder. Oigan a mi mamá, yo no voy a hacer nada. Venga, venga, venga. Mentira, mentira, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, tomé la decisión de hacer este video de filtración 2.0 ya que vi muchas preguntas sobre filtración en el primer video. La idea, para los que están viendo este video por primera vez les recomiendo que vean el video pasado de filtración para que le puedan coger el hilo a este nuevo video. Entonces, acá les queda el enlace del video para que por favor lo vean primero antes que este. Por otro lado, quiero aclarar algo antes de arrancar y es, no todas las preguntas las puedo resolver. Sobre todo las de los que me preguntaron sobre los zoom, diámetro, subida, bajada. ¿Por qué no? Porque eso ya es un aspecto muy técnico que va a depender del tipo de acuario que ustedes vayan a hacer, si es plantado, si no es plantado, si es artificial. O sea, hay muchísimos factores que van en ese aspecto. Lo otro, no quisiera explicar algo y si de pronto cometen ustedes un error, van a pensar que fue error mío. Y realmente ese tipo de cosas, realmente mi recomendación es que vayan al acuario o al sitio de su ciudad y pidan una asesoría profesional. Obviamente hay que pagar por eso. Un ejemplo, acá en Aquamarket, yo hago los zoom, yo hago las asesorías, pero es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces esas preguntas de zoom que son tan específicas, la verdad, me queda muy difícil responderlas. Pero el resto de preguntas voy a tratar de responderlas de la mejor manera. Más adelante, sí voy a explicarles qué es un zoom, las etapas de un zoom, qué va en un zoom. Todo lo que pueden haber y los tipos que hay, hay un wet and dry, hay uno que es completamente sumergido. Eso sí les voy a explicar. Como todos mis videos, lo que voy a hacer son explicar principios. Con los principios, lo que yo quiero es que todos pensemos realmente qué es lo que necesita cada uno de nuestros acuarios. Entonces, ya arrancando con el tema, voy a responder la mayoría de preguntas de filtración y al final voy a hablar del resto de la filtración. ¿Qué voy a incluir en el resto del video? Voy a hablar sobre los otros materiales químicos que podemos utilizar en nuestros filtros y las opciones electrónicas que hay para complementar nuestra filtración. Entonces, espero que lo disfruten. Bueno, entonces vamos a comenzar. En la primera nos escribe Alberto Romero y dice, buen video y bien explicado. ¿Me podrías decir qué ventajas tiene la cebolita? Saludos desde México. Bueno, la cebolita son unas piedras que hay infinidad de tipos de cebolita. Hay más de 100 tipos de cebolitas en el mundo y son unas piedras absorbentes, específicamente de amoníaco. Hay algunas que son regenerables y hay algunas que son desechables, que llegan a un punto que se saturan y ya no recogen más amoníaco. Entonces, de eso la cebolita es práctico, sí, pero por decir en un acuario plantado prefiero no hacerlo. A mí en un acuario, yo necesito en un acuario plantado esa fuente de amonio para que se haga un ciclo de nitrógeno. Pero, este para un acuario de pronto sin plantas o con plantas artificiales podría funcionar muy bien. Ahora, un filtro puede estar muy bien sin la cebolita también, no es estrictamente necesario. Continuamos con la segunda. Muy buena información. Esto nos escribe Morgan Flores. Muy buena información. ¿Sería recomendable el uso de piedra volcánica para albergar bacterias benéficas? Sí, es muy recomendable. Las piedras volcánicas también van a albergar bacterias, pero no van a tener la capacidad igual o similar que un producto como el Matrix o como estos productos de Brightwell. Posiblemente, si albergue más bacterias que los canutillos de cerámica. Es otra alternativa, puede ser más económica en otros países, por decir, acá en Colombia es costosísimo. Los amigos de Ecuador y Perú pueden conseguirlo muy económicamente. Entonces, los de México también. Pero, realmente, recuerden, entre mayor cantidad de bacterias yo pueda albergar, mejor van a estar nuestros filtros. Esto es una roca volcánica. Miren la cantidad de orificios que tienen, de porosidades. Pero, realmente, hay materiales mucho mejores. Les voy a mostrar, por ejemplo, los de Brightwell. A diferencia de estos Export BioCubes, que miren la cantidad de poros que tienen, posiblemente este es uno de los mejores productos que hay en el mercado. Y lo consiguen aquí, en Aquamarket. Bueno, continúo con la siguiente pregunta. Nos escribe Alejandro Viveros. Hola, Johnny. Felicitaciones. Muy buen video. Importante información. Quisiera saber cuánta vida útil tiene el Purigen dentro del filtro. De antemano, muchas gracias. De antemano, gracias. El Purigen. El Purigen tiene una vida útil. Depende de. Depende de qué tan cochino sea tu acuario. Depende de qué tanta materia orgánica sea tu acuario. Depende de qué de los cambios de agua que le hagas a tu acuario. ¿Cómo así? Un Purigen te puede durar desde un año hasta dos años. Depende del uso que se le dé al Purigen y la cantidad de materiales que tenga que recoger en un acuario. ¿Cómo nos damos cuenta? Es más, hasta más de dos años puede llegar a durar un Purigen. El Purigen se resetea con hipoclorito de sodio. Se deja 24 horas en agua con hipoclorito. Y una de las características del Purigen es que es un producto como amarillo, blanco, cusco. Y cuando se satura se pone el café súper oscuro, así como estos troncos. Cuando uno lo mete con cloro, vuelve a su color original. En el momento que hagamos eso y no vuelva a su color original, es que ya se acabó el Purigen. Entonces va a depender de eso básicamente. Más adelante podemos hacer un video explicando cómo se hace la regeneración o el reseteo del Purigen para que les quede más claro. Otra pregunta. Pipe Rico, yo creo que con lo que acaba de explicar les queda solucionada la pregunta. Muy buen video. Cada cuánto se satura el Purigen y cómo limpiarlo. Entonces, eso queda pendiente para otro video. Bueno, aquí nos salimos un poquitico del tema. Voy a tocar el tema por encima y queda pendiente para otro video. Diego Castillo dice, Muy buena info. Quisiera saber qué método o métodos recomendarías para evitar la pérdida de CO2 por medio de Zoom. Gracias por responder. Por ejemplo, no es imposible, pero es casi imposible evitar esa pérdida porque la mayoría de Zoom manejan un flujo muy alto, pasan de una etapa a otra con contacto con la atmósfera. Entonces, lo ideal es utilizar reactores de CO2. Cuando nosotros tenemos Zoom, lo ideal es utilizar reactores de CO2 en la parte baja del acuario. y lo ideal es que la salida del reactor llegue a la bomba de retorno al acuario. De esa forma, podríamos evitar muchísimo el desperdicio. Pero si el CO2 entra en el acuario y vuelve y sale por el desagüe, se va a desgasificar. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es utilizar reactores y que la salida del agua con la mezcla de CO2 llegue directamente a la bomba de retorno. Vamos por otro. Bueno, una pregunta que me pareció demasiado interesante es la de Alberto Previlei de Argentina. Dice, concuerdo con casi todo, excepto con el Purigen, que lo tengo. Por ejemplo, el Purigen absorbe principalmente el amoníaco, más que otras moléculas nitrogenadas. Y si abonamos con síntesis de acuavitro, como fuente de nitrógeno, el 75% de este abono es de forma orgánica y amoníacal. Tenemos por un lado el abono y por otro lado el producto que no lo retira. Hasta su saturación. ¿Dónde se utiliza el Purigen? Sí uso, por ejemplo, el Purigen para un gambario en el cual no me interesa tener amoníaco y la madera que suelta taninos. Entonces, muchas gracias por esta pregunta. Alberto, es muy sencillo. El síntesis, lo mismo que el nitrogen de Siquem, como tú dices, el 75% es una fuente de nitrógeno orgánica, porque es una urea. Pero, ahí nos confundimos nosotros y es porque en el Purigen dice que remueve toda la basura orgánica. ¿Cómo así? Las fuentes de nitrógeno que absorbe el Purigen y lo mismo el Purfiltrum, que es el de acuavitro, lo único que absorbe, son esas fuentes de nitrógeno que son originadas por la descarga del acuario, por lo que sobra de la comida, por lo que sobra de las hojas. Pero, no significa que como el nitrógeno de los abonos sea orgánico, lo vaya a absorber. Y eso te lo puedo garantizar porque normalmente, como ya uno va manejando los acuarios, uno mide nitratos después de abonar con los productos de Siquem, no de acuavitro. Por ejemplo, con los productos de Siquem, uno mide a las horas, porque no puede ser inmediatamente, cómo es el nitrato y teniendo un Purigen, no se baja, y si se baja es por el consumo de las plantas. Y ese ensayo lo he hecho con y sin Purigen. O sea, que nos queda todos claros es, lo que absorbe son residuos de basura, o sea, es todos esos compuestos nitrogenados que nos salen del acuario. Pero si tú utilizas urega, bueno, o que es la mayor parte del síntesis, no te lo absorbe con toda seguridad. Y lo otro es, si tú utilizas el Purigen para sacar amoníaco de un acuario, no es lo ideal. Lo ideal es qué? Es tener buen material biológico para porque ese amoníaco no te vaya a afectar el gambario. O sea, mi uso principal del Purigen no puede ser retirar ni amoníaco, ni nitrato, ni fosfato, porque este producto lo que nos va a sacar son los excesos, lo que nos puede llegar a ser perjudiciales. Yo utilizo el Purigen, ¿por qué? Porque me mantiene los niveles de materia orgánica abajo, porque me mantiene el agua totalmente cristalina y no me deja sedimentos flotantes. Pero sí, ojalá te haya solucionado la pregunta, ojalá me escribas, pero no tienes ningún inconveniente. Créeme que el Purigen es necesario utilizarlo y no te está robando los nutrientes que le estás adicionando al acuario. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, otra pregunta de Martín José. Saludo. Yo tengo tres tipos de filtración. Tengo el de mochila, tengo el de poder y uno grande de canasta que estaba usando. El de mochila es para 75 galones y mi pecera es de 30 galones. El filtro de canasta es de 90 galones. ¿Qué me recomiendas para el de canasta? Soy puertorriqueño y vivo en Estados Unidos. Me gustaría saber para comprar las cosas. Gracias, soy José. Bueno, aquí es una pregunta que nos sirve mucho a todos, y es, y lo voy a decir de una forma no sé cómo decirlo es, muchos poquitos no suman. ¿Cómo así? Yo tengo una cuarta de 30 galones, estamos hablando de 120 litros aproximadamente. no tiene ningún sentido yo tener una cabeza de poder, una cascada, un canister. O sea, si yo sumo esos tres, esos tres no se van a sumar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su material biológico, cada uno tiene su caudal, su flujo, entonces las bacterias van a estar localizadas ¿dónde? en cada punto. Lo ideal con cada acuario es tener un solo filtro en el cual nosotros tengamos lo necesario para el acuario. Si por ejemplo tú tienes este acuario de 30 galones, yo te recomiendo un filtro de canasta y ese filtro de canasta que te mueva como mínimo entre unos 600 a 1000 litros de agua por hora. Preferiblemente, entre más mejor, ya tú puedes guardar el caudal. Y te lo digo es porque entre más grande, mayor cantidad de material biológico puedes albergar. La verdad no veo necesidad con que utilices la cascada. Quédate con el filtro de canasta. Bueno, otro por este lado. Muy buen video, amigo, muy buen video. Amigo, este tipo de información sirve muchísimo. Gracias. Yo uso un filtro Atman, chino, con mucha capacidad y mucha potencia, 1900 litros por hora para un acuario de 350 litros. El problema que tuve fue que no sabía si poner las cargas arriba, hacia arriba o hacia abajo o al revés. Así que interpretando la entrada y salida del agua puse desde abajo hacia arriba. Si tienes otra opinión te lo agradezco. Esta pregunta no te la respondo pero por lo siguiente es cada casa comercial sea china, sea alemana, sea americana tiene su forma de hacer su filtro de canasta. Ejemplo, hagamos de cuenta que eso es un filtro de canasta. Si el agua me entra por arriba ya sabemos que va mecánico, biológico, químico o químico biológico. Primero siempre el mecánico. Por ejemplo, los Eheimlos Classic entra el agua por debajo. Entonces ya sabemos que el mecánico va de abajo hacia arriba. Tienes que fijarte en la caja de tu filtro o buscas en internet cuál es el orden. Cada casa comercial te dice cuál es el orden del material mecánico, biológico y químico. Entonces no te preocupes es una buena pregunta pero realmente cada casa comercial tiene el orden de su material filtrante. Siguiente. Bueno, siguiente pregunta nos escribe Duber Martínez de Manizales. Parcero, qué buen video. Para los que no saben qué es parcero de otros países es como en Venezuela pana, es como en Argentina che y bueno y ya saben qué es lo que quiero decir. Saludos de Manizales. Soy un acuarista novato y la verdad acá en la ciudad son pocos los locales y son muy capitalistas y pocos colaboradores. En este caso no sé qué quiere decir capitalistas y pocos colaboradores. Sí te puedo decir y te digo por experiencia nosotros que tenemos tienda es que muchas veces pasa que vienen personas a pedir asesoría pero no nos compran los productos a nosotros sino que se van para otra parte. Realmente yo me dediqué a esto y lo volvimos como una profesión. Me dedico a estudiar todos los días trato de hacer seminarios cosas para enriquecer mi conocimiento y podérselo transmitírselo a quién? A mis clientes. Las personas que vienen acá y que son clientes de nosotros pues obviamente nosotros hacemos todo ese seguimiento. No sé cómo serán Manizales. Si tú tienes algún problema alguna duda pues si te conviertes el cliente de nosotros pues créeme que te va a ayudar con todo lo que necesites. Además nosotros en estos videos estamos compartiendo conocimiento pero que principios básicos principios con los cuales nosotros podemos empezar en el hobby pero ya ahí en adelante yo creo que con su acuario de confianza pues pueden seguir en el camino. Igual yo voy a seguir haciendo videos de todos los temas que rodeen el acuarismo y que estén dentro de mis capacidades porque créanme en algo que no les voy a hablar de algo de lo cual no sepa. O sea no me voy a poner a leer de un tema para hacerles un video. No, eso no lo voy a hacer. Y continúo con la pregunta. Quiero hacerle dos preguntas. Primero tengo un filtro de cascada Dolphin H300 de 430 litros por hora y tengo material biológico Matrix. ¿Cada cuánto tiempo debo de cambiar el material? Entonces respondiendo a esa primera pregunta el Matrix se debe cambiar cuando se deshaga. Sí, 4, 5, 6, 7 años. Ahora, va a haber un periodo en el que el Matrix ya se vuelve demasiado pequeño y vos vas a ver que la parte porosa externa ya es muy limitada. Entonces ya uno sí o sea es un cambio más visual que por tiempo. No te voy a decir cámbialo cada uno o dos años. No, cámbialo más es por cada vez que se le vaya deshaciendo el Matrix. Y segunda, si a mi filtro agrego Purigen sería de uso diario para mejorar mi filtración o solo en ocasiones estrictas que menciono en el video. Bueno, ahí nos felicitan por el canal. El Purigen es de uso diario. El que yo dije que era de ocasiones especiales o específicas era el carbono activado. pero el Purigen lo puedes utilizar 365 días del año 24 horas al día sin ningún inconveniente. Bueno, siguiente pregunta nos escribe Alejandro Hernández Sandoval. Mundo de preguntas. Tengo un proyecto de 700 litros pero no sé si la tubería para el Zump está bien diseñada. Segundo, no sé si el diseño del Zump es el adecuado. Tercero, la carga biológica. esponja de filtro de estanque. Tercero, 20 litros de arlita arcilla expandida y 5 litros de canutillos y el retorno de luz UV para lapsos de tiempos determinados. Bueno, Alejo, en este caso imposible de responder. O sea, no sé si vos hiciste el diseño, si te lo hicieron en un almacén. ¿Qué te recomiendo yo? Entre más material biológico le puedas meter te va a funcionar mejor el Zump. Normalmente no utilizo la arlita. La arlita es porosa pero no la uso es porque simplemente hay materiales con mayor capacidad que la arlita. Y no es que yo me case con casas comerciales, es que a mí me encanta tener, por ejemplo, mis acuarios, los personales. Yo a veces me demoro hasta un año haciéndolos es porque voy recogiendo el dinero para ir haciéndolos de la mejor forma. Y en el caso el retorno de la luz UV. Bueno, la luz UV esto es lo que yo hago. O sea, no... Es como a mí me gustaba utilizar el UV, yo lo utilizo en la bomba de retorno, pero yo lo dejo las 24 horas del día los 365 días del año y te va a dar mis motivos. El primero es la luz ultravioleta es un bombillo que tiene gas internamente y que se va desgastando con el uso. Cuando yo lo prendo y lo apago, o sea, estoy en esa metodología de prender y apagar, realmente no sé cuándo me deja de funcionar el UV. Mientras, que si yo lo he aprendido las 24 horas del día todo el año, yo sé que ese bombillo me dura 12 meses. Hay algunas marcas que duran 8 o 10 meses, pero hay marcas que duran hasta los 12 meses. Segunda razón es hay muchas personas que dicen que las bacterias están en el agua, entonces que si uno deja el UV prendido pues te va a matar todas las bacterias. Eso es verdadero si vos tenés el UV prendido y le echar las bacterias en ese momentico. Hay bacterias que vienen vivas como las de Prodivio que son muy, muy buenas, pero realmente en esos momentos pues uno apaga el UV. Pero de lo contrario yo dejo el UV prendido. ¿Por qué? Porque para evitar algas unicelulares. Si por el UV pasa un protosobario, pasa algún parásito, lo más común que pasa es que se esterilice el agua. Entonces, de esa forma se me mantiene la calidad del agua muy buena. Es como yo lo hago. Y sé que en eso hay una controversia impresionante, pero a mí me ha funcionado bien así, no me alteran los parámetros y lo voy a seguir funcionando de esa forma. Entonces, espero que te quede claro ese aspecto. Y la última pregunta quedó por acá sobre el tema de filtración o bueno, o más o menos. Este se nos sale un poquitico y dice, José Luis Perico Barreto dice, muy buen video, ¿qué recomiendas para medir los parámetros del agua? Muy sencillo. Muchas casas comerciales tienen medidores de cada parámetro. Hay medidores de pH, medidores de GH, KH, hay medidores de amoniaco, nitritos, nitratos, fosfatos. Para la práctica diaria, para un desembalo, para un acuario, yo normalmente utilizo los test de API. No son muy, muy exactos, pero sí me orientan muchísimo. Ya si quiero ir subiendo de nivel, están los de la marca SIKEM, o están los ELOS, TETRA, JBEJ, hay una cantidad de test, ya es dependiendo como por la casa comercial que te guste. Hay un parámetro que realmente, que es el pH, no me gusta medirlo con los test comerciales que venden para piscinas. Y les voy a decir por qué, porque es que brinca de 5 en 5, 7, 7, 5, 8, entre 7 y 7, 5, con la cantidad, la diferencia que hay es gigante. Entonces me gustan los test que entre más corto sea ese periodo mejor. Un ejemplo, los de API miden 7, 7, 2, 7, 4, 7, 6, y hay test que te pueden medir hasta 7, 7, 1, 7, 2, 7, 3. O los electrónicos, o los pinpoint, que son electrónicos, sería la mejor opción, son los más costosos, pero sería la mejor opción en cuanto a medidores de parámetros de agua. Y bueno, ya como culminando con lo de las preguntas, espero que me digan abajo si les gusta esa metodología, si no. Obviamente esto no va a ser con todos los videos, eso van a ser casos especiales. Vamos a seguir con el tema de filtración. Yo espero que nos haya quedado claro las tres etapas de mecánica, biológica y química, ¿cierto? Ahora voy a dar un paso más y es, en la química, ¿qué otros productos podemos utilizar para mejorar nuestra filtración química? Entonces, habíamos hablado del carbón activo y del purin, ¿cierto? Ahí me voy a acercar, en el con el que sigo, me voy a acercar un poquitico con el tema de las algas que ya habíamos hablado y es con el tema de fosfatos y silicatos. Rara vez un fosfato nos puede llegar a matar un pez, pero sí nos puede generar muchas algas y nos puede generar un problema muy grande. Entonces, hay productos absorbentes. En el video de Ángel les hablaba sobre el fosgar. Es un producto que se pone en el filtro, nos quita los fosfatos, los silicatos, pero tenemos que retirarlos al tercer, cuarto día, porque si lo dejamos en el filtro, vuelve y nos suelta todo al espejo del agua. Entonces, vamos a hablar de qué productos podemos utilizar para quitar distintas sustancias. Entonces, el fosgar, fosfatos y los silicatos. Hay uno que es muchísimo mejor que el fosgar, que es el fosbond, que tiene otra sustancia más, no me acuerdo si es óxido de aluminio, creo que es óxido de aluminio y óxido ferroso o férrico. También nos ayudó a retirar el fosforo de una forma más rápida, pero tiene la misma desventaja, que es desechable, hay que sacarlo al cuarto día. Y la mejor opción es el fosnet. El fosnet, que también es de Siquem, se puede dejar permanentemente en el filtro. ¿Cuál es la desventaja? Es que nosotros necesitamos fósforo en nuestros acuarios plantados. Entonces, tampoco la idea es dejarlo permanente, pero ¿cuál es la ventaja? Que lo podemos sacar, volver a utilizar, sacar, volver a utilizar. No tenemos que comprar uno y desecharlo como el fosgar o el fosbond. Eso por el lado de fosfatos y silicatos. Y acuérdense del alga diatomea que les hablé al principio. ¿Qué otro producto podemos utilizar? Entonces, para sacar nitrato del agua. Para sacar nitrato del agua, dependiendo de nuestro filtro, hay un producto de Siquem que se llama Denitrate. Son unas piedras que generan un tipo de bacteria específica para depurar nitrato del agua. Normalmente no lo utilizo. La verdad, no lo utilizo. A no ser de que sea un acuario con mucha carga orgánica, pero normalmente en los acuarios de la forma que yo manejo la filtración, rara vez se nos suben tanto el nitrato. Entonces, bueno, ahí les queda como opción. En cuanto a filtración, si ustedes tienen ZUM, si tienen un ZUM abajo, hay algo que podemos utilizar para retirar nitratos, es más, hasta fosfatos, nitritos y amoníaco, que son plantas. ¿Qué plantas? Nosotros abajo, si en el ZUM tenemos espacio para un refugio, nosotros podemos utilizar mangles. no sé en qué país se ha permitido utilizar los mangles, el mangle es una planta excelente exportando nutrientes. Cuando ponemos el mangle abajo en el refugio, ponemos una luz para iluminar ese mangle para que crezca, porque es una planta, esas raíces van a empezar a llenarse de microfilamentos, micro raíces y van a absorber todo ese nitrato, todo ese fosfato y lo van a lanzar a la atmósfera. Es una forma muy buena de exportar nutrientes a la atmósfera, o sea, sacarlos del acuario. Y algunas plantas flotantes, los luchones de agua, salvinianatas, etcétera, 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 son muy buenas exportando nutrientes y recuerden que tienen una ventaja sobre las plantas acuáticas y es que como tienen contacto con la atmósfera, tienen capacidad de tomar CO2 y todo lo que necesitan, entonces pueden exportar de una forma más eficiente todos los compuestos nitrogenados. Y algunas plantas de tallo, como la celoidea, las cabombas y hay una que entra en esa categoría que es la, creo que es la heterofilum de mersum, es la hornwort. Es una planta muy parecida a la cabomba pero es flotante y es muy muy buena también para retirar este tipo de sustancias. Entonces, para los que tengan, zum. ¿Qué más productos podemos utilizar? Si donde nosotros vivimos de pronto no tenemos la opción de un agua de dosmosis inversa y nosotros tenemos aguas con contenido de cobre y metales pesados, hay un producto que es el Cuprisorb que es especial para retirar cobre. También cuando hagamos tratamientos con sulfato de cobre o con cupramine lo retiramos con este producto. hay más productos para mejorar la filtración pero en ese caso sería más que todo para aguasalantes no los voy a mencionar. ¿Qué si voy a mencionar? Otras formas de mejorar nuestra filtración. La primera es el bombillo ultravioleta como lo había mencionado nuestro amigo en el video pasado. ¿Para qué sirve el bombillo ultravioleta? Entonces primero está diseñado específicamente para matar el alga unicelular pero también para matar patógenos y protosobarios que estén en el agua. Normalmente los UV vienen o dentro de los canister y siempre chinos ustedes rara vez es más nunca van a ver un un bombillo ultravioleta dentro de un canister de una marca americana o alemana. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay muchas tablas en internet que hablan sobre el batiaje el bombillo ultravioleta y el flujo del agua. Entonces ¿qué es lo que pasa? Los canister tienen un flujo muy grande para un bombillo muy pequeño. Eso significa que se van a demorar entre 10, 15 o 20 veces más tiempo en hacer el efecto logrado que si ponemos el UV externamente. Entonces si tenemos nuestro canister pues lo ideal sería poner el UV externamente porque tenemos UVs de 20, 30, 40 watts con el flujo correcto. No sé si confundí pero es una forma muy buena de nosotros ayudar a mejorar la calidad del agua. Hay otra forma no voy a profundizar mucho en ella pero es la utilización de ozono. La utilización de ozono es muy muy bueno sobre todo para controlar materia orgánica pero peligrosa para nosotros manejar ozono tenemos que tener un medidor y un medidor y controlador de óxido reducción para no ir a hacer un daño en el acuario. Ojalá investiguen un poquitico y más adelante hacemos un video completo sobre la óxido reducción en los acuarios. Bueno, eso por ese lado. ¿Qué otra se me ocurre? Hay un... a nivel mundial hay unos productos que realmente están muy debatidos. todavía hay gente que dice que funciona hay gente que dice que no funciona he tenido poca experiencia con ellos pero se los voy a mencionar y no tanto para... pues sí mejoran la calidad del agua pero se utiliza más para el control de algas que son el famoso Twinstar este producto que trabaja por electrólisis lo que hace es como crear una super oxigenación nos mejora mucho la calidad del agua es más yo pues en los acuarios que lo he tenido he visto que las plantas tienen mayor capacidad de hacer fotosíntesis se ve más limpia el agua pero realmente no lo he evaluado tanto, tanto, tanto como para decirles sí o no me parece muy buena herramienta o sea yo en el acuario que lo pueda tener lo tengo pero todavía no tengo la suficiente experiencia como para hablarle de eso y de último dejo los ionizadores que trabajan con cobre electrónico ahí les voy a dejar una referencia este se utiliza sobre todo en estanques o en acuarios muy muy grandes es un ion es un electrodo que trabaja con cobre y lo que hace es esterilizar el agua entonces no deja que crezcan algunos tipos de algas ¿qué podemos dejar en remojo para un próximo video? los reactores los reactores se pueden utilizar en acuarios que tengan zoom ¿reactores de qué? de todos los productos que hablamos del Purigen del Fosgar es la forma más eficiente de nosotros utilizar todos estos productos normalmente nosotros los colocamos en almohadillas en el filtro pero si nosotros tenemos un filtro con un espacio en un filtro de esta apertura y el sobrecito de Purigen solo es del 50% es de un 20% de todo el área el agua pasa por toda esa área entonces significa que solo ese 20% está pasando por el Purigen los reactores que hacen tomar el agua y pasarla exactamente por todo el producto y devolverla al filtro entonces los reactores es muy buena opción y bueno hasta aquí llegó el video ya saben que cualquier duda por favor en los comentarios espero les haya gustado espero que no haya sido muy confuso esta metodología de preguntas me pareció buena pero espero que nos digan si sí o si no y por último los que están en Colombia o en fronteras les queremos decir que acá en Aquamarket nosotros tenemos disponible absolutamente de todo lo que hablamos no solo los productos para filtración sino también los filtros iluminación somos especialistas en acuarios plantados y también tenemos hardscape rocas todo absolutamente todo lo que necesiten de acuarios plantados ahí les dejamos nuestras redes sociales y bueno espero que estén muy bien nos vemos en un próximo video hasta luego